Un grito, un lamento Un sollozo, mucha gente estará armada ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿Qué ha pasado? En el mundo Un pobre va gritando Mamá Y un esposo Va buscando Su familia No dice Dice que una nave, mucha gente se llevó, pero escuche a lo lejos, alguien grita, alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó, más de medio, más salida, en la gran tribulación. Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó, más de medio, más salida, en la gran tribulación. Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó, más salida, en la gran tribulación. Un lamento, un sollozo, mucha gente está alarmada, ¿qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? ¡Gracias! ¡Gracias! Y un pobre va gritando mamá Y un hermoso va buscando su familia Oh, 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 oh Un mundo triste que una nave Mucha gente se llevó Pero escuche algo lejos Alguien grita, alguien grita Grito vino, grito vino Y su pueblo se llevó Al remedio no hay salida En la gran tribulación Grito vino, grito vino Y su pueblo se llevó Al remedio no hay salida En la gran tribulación Grito vino, grito vino Y su pueblo se llevó Al remedio no hay salida En la gran tribulación Grito vino, grito vino Y su pueblo se llevó No hay remedio no hay salida En la gran tribulación En la gran tribulación En la gran tribulación En la gran tribulación Y su pueblo se llevó Y su pueblo se llevó En la gran tribulación